Hola a todos, bienvenido al curso de Introducción a Física a Partículas. Hoy vamos a ver, esta es la clase 15, y lo que vamos a ver es, vamos a jugar con los espinores. Vamos a irnos al mundo de entender, porque la vez pasada vimos la invarianza del angiiano, bajo transformación de Lorentz, sabemos cómo transforman los espinores, pero hasta ahora no hemos visto qué información física contiene un espinor, más que sea un objeto un poco abstracto que se llame psi, como en el caso de la ecuación de Schrodinger era la función de onda. Entonces en la clase de hoy vamos a darle un poco de sentido físico, y al hecho de que al ser espinor debe contener la información cuántica del spin de la partícula. De la misma manera que en la ecuación de Schrodinger uno ponía un objeto con dos componentes para describir el movimiento, la forma del espinor. Ya. Entonces, antes de eso, una cosa que se nos quedó en el tintero la vez pasada, era el hecho de que no habíamos visto qué pasaba con otro tipo de transformaciones que no fueran las transformaciones de Lorentz. Habíamos visto, no sé dónde mandarlo, lo vamos a mandar allá en la esquina, y este lo vamos a poner acá arriba. No habíamos visto, o sea, vimos simplemente cómo se comportaba el sistema cuando le dábamos movimiento a través de un bus, un movimiento de velocidad relativa, pero no habíamos visto qué pasa con las simetrías discretas que dejan invariante a la contracción de cuadrivectores en el caso de Lorentz. Una de ellas era la transformación de paridad, que era la inversión temporal, o sea, inversión espacial, que básicamente, si se acuerdan, simplemente para recordarles, si tenemos X mu, el vector en el espacio-tiempo, si nosotros aplicamos la transformación de paridad, significaba que la parte espacial recibía un signo menor. Básicamente era el mismo cuadrivector, pero con su parte espacial invertida. Eso, ahora tomando en contexto que dentro de los distintos objetos que estuvimos analizando en las clases anteriores, aparecía el cuadrivector de Pauli, ya que con eso construíamos las matrices gamma, y así construíamos el laranjiano de Dirac, vamos a tener primero cómo afectan estas transformaciones, ya sea el laranjiano, pero uno de los objetos fundamentales es el cuadrivector de Pauli. Entonces, como se pueden imaginar, si el cuadrivector de Pauli, sigma mu, estaba definido por la matriz sigma cero, y después con el vector de Pauli, el sigma un, dos, tres, en cada una de las componentes, si yo le hago la operación de paridad, que significa que a la parte espacial le pongo un signo, me daría sigma cero coma menos el vector de Pauli. Si hago lo mismo con el cuadrivector de Pauli, sigma virgulilla, que ya tenía un signo menos en la parte espacial, si le hago la operación de paridad a la parte negativa, la multiplico por un signo menos y me queda positiva. Entonces, lo que vemos acá, al otro lado, ¿y a qué se igualan esas matrices de Pauli? Entonces, una de las cosas interesantes es que bajo paridad, bajo la transformación de inversión espacial, nosotros tenemos que el vector de Pauli, sigma, se termina transformando en el vector de Pauli, sigma virgulilla, y el cuadrivector de Pauli, sigma virgulilla, se termina transformando bajo paridad en el cuadrivector de Pauli, sigma. O sea, tenemos un intercambio, básicamente, de virgulillas, entre las matrices. Y como el laranjiano dependía de sigma virgulilla y de sigma, va a tener que afectar a nuestro laranjiano de cierta forma. Entonces, aquí una de las cosas importantes es considerar cómo afecta a nuestro laranjiano original la transformación de paridad. Recuerden que el laranjiano, la densidad laranjiana, se escribe en términos de invariantes de Lorenz, en este caso es un escalar de Lorenz, viene siendo el laranjiano, y lo que sabíamos es que los campos escalares, al ser invariantes, si yo aplico una transformación tipo paridad, no debería cambiar. Entonces, en ese sentido, si nosotros al laranjiano original, que tiene esta forma, aplicamos la transformación de paridad, eso significa que este objeto mu mu es invariante, pero no así el tipo de matriz de Pauli que está adentro. Eso significa aplicarle paridad a S, a S, a S, a S, lo mismo acá, a cada uno de los términos que pueden transformar por paridad, van a cambiar por paridad. Entonces, lo que sabemos es que el chi, aquí va a aparecer el chi transformado por paridad, que no sabemos cuál es la información que tiene, pero el sigma virgulilla se va a transformar en sigma, la derivada va a seguir siendo la derivada, simplemente que al estar contraída con el otro no se ve afectado esa contracción. El campo que está aquí, ahora va a ser chi paridad, y lo mismo va a pasar con las otras. Si, si paridad, sigma se va a transformar en sigma virgulilla, la derivada no nos interesa mucho porque está contraída, sigue siendo invariante, y el otro es si paridad. Y lo mismo va a pasar con los términos que están asociados con la masa. Vamos a tener chi paridad daga por chi paridad más chi paridad daga chi paridad. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicación tiene esto? Que el lagrangiano transformado por paridad va a contener una información súper importante que si a mí yo no supiese que existe este lagrangiano y me dan este lagrangiano, yo diría que, por lo que he aprendido del curso, que todos los objetos que están acompañados por sigma son los objetos que son right-handed y los objetos que están acompañados por sigma virgulilla son los left-handed. Entonces, aquí me está diciendo, si yo solamente veo el lagrangiano transformado por paridad, me estaría diciendo que chi paridad chi paridad es un campo que ahora ya no es left-handed, ahora es right-handed. Y lo mismo con el xi, que antes era, que antes, en original, si sin paridad era right-handed, ahora va a estar en el lado de los left-handed. Entonces, una de las cosas importantes que nos dice la transformación de paridad y que después lo vamos a aplicar cuando veamos conjugación de carga y veamos los sectores de los neutrinos, etcétera, etcétera, es que bajo transformaciones de paridad los estados virales se intercambian. Lo que era left-handed ahora es right-handed y lo que era right-handed se transforma en left-handed. Para que tenga sentido, para que el lagrangiano siga teniendo sentido. Porque identificamos a los objetos que están acompañando por el sigma como los objetos que son right-handed. Entonces ahora todos los campos que acompañan al sigma son right-handed, pero anteriormente eran left-handed. Entonces, ese es lo que hace, el efecto que hace la transformación de paridad sobre nuestro lagrangiano. Bien, entonces, esa era la gotita del tintero de la vez pasada. Entonces, como ejercicio, pueden hacer el mismo problema. viendo cómo se ven afectados los campos si es que en vez de considerar la transformación de paridad, considerarse la transformación del tiempo, de inversión temporal. ¿Eso qué quiere decir? O, sí, inversión temporal. Y eso significaría cambiarle a la coordenada temporal el signo. Eso implicaría que las matrices de Pauli se les cambiaría el signo, pero en vez de estas partes se les cambiaría las partes acá, al frente. De tal manera para ver qué le pasa a los estados virales. De nuevo se intercambian o los left-handed siguen siendo left-handed o los right, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es, vamos a resolver, ¿se quedó alguien afuera? Ah. Lo que vamos a resolver ahora son las, vamos a volver un poquito a las soluciones de la ecuación de Dirac, porque las ecuaciones de Dirac son los campos, son los campos que se propagan por el espacio, o sea, cuando yo tengo un electrón y ese electrón no tiene interacción con ninguna otra partícula, lo que se está moviendo, la información de ese electrón está moviéndose como una solución de la ecuación de Dirac libre, sin interacciones. Entonces, vamos a estudiar este caso. Para esto simplemente un repaso, si yo escribo las ecuaciones de Dirac, pero en términos de estados quirales, recuerden que el estado quiral, si yo tengo un espinor de cuatro componentes, la parte left-handed la voy a llamar el b-spinor chi, y la parte right-handed el b-spinor chi. Entonces, en ese sentido, la ecuación de Dirac separada por componentes tiene esta pinta. Tiene la sigma virgulilla, la derivada chi menos la masa por chi, igual cero, y el caso contrario con sigma chi menos la masa chi, y lo que hacía que, como ecuaciones de movimiento, las soluciones libres estaban, las partes left y la parte right van a estar acopladas, porque son ecuaciones que están, yo no tengo una ecuación sola para chi y una ecuación solo para chi, sino que tengo una ecuación que me mezcla. En una termina apareciendo chi y en la otra aparece el término cruzado. Por otro lado, habíamos visto que las ecuaciones de las soluciones de las ecuaciones de onda, o sea, las ecuaciones libres de Dirac, tenían la gracia de satisfacer las ecuaciones de Klein-Gordon, porque necesitamos satisfacer la relación de energía y momentos, de que E cuadrado fuese igual a P cuadrado más M cuadrado. Entonces, en este punto, lo que queremos analizar es cómo se comportan las soluciones de onda plana, de energía positiva o de energía negativa, y extraer la información que está contenida en el espinor. Antes siempre le echábamos para adelante, decíamos, existe el espinor, pero ahora queremos ver qué hay dentro, qué está codificado en esos cuatro números complejos que forma un espinor. Entonces, vamos a considerar primero las soluciones de onda plana, pero con energía positiva. O sea, las soluciones tipo partículas que están contenidas en el espinor. Eso significa que nuestra energía va a ser más, más o menos, pero no vamos a partículas con signo positivo, raíz cuadrada de P cuadrado más M cuadrado. Bien, entonces, aquí es cuando se ponen un poquito más sencillos los argumentos porque las fórmulas son súper directas, pero tiene una interpretación que aquí tienen que seguir lo que significan las transformaciones de Lones, imaginarse qué pasa en un escenario y en otro. Entonces, si yo tengo una solución de onda plana para cada una de mis ecuaciones, la ecuación que tengo para chi o para ji, yo sé que van a satisfacer soluciones de onda plana en el sentido que el espinor chi para el momentum p va a ser una cierta normalización, chi cero, por e a la menos i por p mu x mu, la contracción de p mu x mu. Y para el biespinor chi, en función del momentum que lleve, va a ser una normalización chi cero por e a la menos i p mu x mu. Y eso sería una onda plana que se propaga por el espacio, con el momentum p mu, por ejemplo, aquí. Entonces, nosotros las clases anteriores vimos qué pasaba si nosotros hacíamos transformaciones de Lorentz. Entonces, ahora tenemos la habilidad de irnos al marco de referencia donde la partícula, el espinor, está en reposo. Ahora vamos a ir al caso cómo se ve una partícula con el spin cuando está quieta. Y eso es lo que vamos a analizar. Entonces, si yo hago una transformación de Lorentz, primero que nada esta cosa que está aquí, es invariante. Entonces, en el marco de referencia que vamos con la partícula, hay momentum cero. O sea, digamos, en el marco de referencia de la partícula, vamos a agarrar aquí, ahí. Recuerden que básicamente yo tengo que la energía del mismo sistema es p cuadrado más m cuadrado. En el marco de referencia de la partícula, nosotros tenemos que el momentum es cero, y por lo tanto tenemos que la energía de la partícula cuando está en reposo, es directamente la masa de la partícula. Entonces, por ejemplo, la contracción p mu x mu en un marco de referencia cualquiera sería x por t menos p punto x en un marco de referencia cualquiera. Cualquiera. Pero, en el marco de referencia del reposo, en el rest frame, eso implica que p mu x mu va a ser la energía que es la masa por el tiempo o el tiempo propio de la partícula y el momentum como es cero simplemente nos va a dar un cero. O sea, básicamente en el marco de referencia de la partícula, la partícula, su energía es directamente la masa. Entonces, aquí ya tenemos dos informaciones súper fuertes. Cuando agarramos este espinor y nos vamos al marco de referencia donde no tiene momentum, el espinor va a ser una normalización por e a la menos imt, donde t es el tiempo propio de la partícula. Entonces, primera información, una partícula con spin en reposo está girando en el plano complejo y la velocidad con la que gira es el valor de su masa. Una partícula con masa m demora un tiempo 2 pi partido por m en dar una vuelta, una rotación, en el plano complejo, que la fase vuelva a estar en los reales, por ejemplo, si partimos ante igual cero. Y una partícula que sea el doble de pesada va a girar el doble de rápido. O sea, la mitad de rápido. Y las partículas que van con masa cero, como por ejemplo los neutrinos, no van a tener esa partícula, no van a evolucionar. Es la parte compleja. Entonces ahora nos queda la duda ¿qué es la normalización? Esa normalización u que yo la estoy poniendo acá. Entonces, uno de los puntos que pueden considerar es que agarro esas soluciones y las pongo en mi ecuación es que me da. Entonces en este caso si yo tomase la primera que tengo mi primera ecuación que es xi mu de mu xi menos m g igual cero. Imagínense que cuando estamos en el límite, cuando el momentum es cero, básicamente cuando yo le ponga la solución de onda, la parte que es espacial de la derivada es cero. Porque eso me tira el momentum. Entonces, básicamente en el marco de referencia en reposo, en el rest frame, la ecuación de Dirac va a ser i sigma cero por la derivada temporal de xi cero menos m y cero igual a cero. La derivada de esto me va a tener un i e o menos i más o menos i m perdón, porque estamos en el marco de referencia en reposo por xi cero con ese menos nos va a quedar un menos sigma cero que es la identidad por m por una cierta normalización por e a la menos i mt y al otro lado tiene que ser la misma normalización para que cumpla la ecuación. Aunque xi y ji son distintas, las normalizaciones van a tener que ser iguales para que se se desfaga la 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 ecuación. O sea, yo no, en principio yo podría decir que xi y xi y xi podría ser u xi y u xi o dos normalizaciones distintas. Pero para que satisfagan la ecuación de Dirac por obligación las normalizaciones van a tener que ser iguales. Primera información que xi y xi no andan dando vuelta por sí solos, están relacionadas a pesar de que se parezcan, están relacionadas y quien las relaciona en parte es la masa. O sea, que tengan una masa obliga a que las dos tengan que actuar colaborativamente para poder propagarse por el espacio. Ya. Independiente de eso, si yo tengo una normalización de un objeto que tiene dos componentes, mi ecuación de Dirac no puede fijar cuál es el valor de cada una de las componentes. Entonces, en principio, si yo tengo un objeto que tiene dos dimensiones, a lo más va a tener que ser una normalización lo más genérica posible, pero va a tener que ser una combinación lineal de las dos componentes. Entonces, en principio, uno puede decir que la normalización, independiente de la que sea, va a ser un cierto peso por un objeto más un peso por otro objeto, donde cada uno de estos objetos son ortogonales. Esto lo pueden pensar que el spin-up, o sea, que cualquier spin-off va a ser una combinación de un estado de spin-up, alfa veces spin-up más beta veces spin-down, que sería esto aquí. Y en notación de Dirac de mecánica cuántica sería U1 Ket más más U2 Ket menos. De tal manera que a pesar de que la ecuación de Dirac no relaciona mucho los espinores, no es capaz de fijar qué tipo de normalización llevan los espinores. Ya, entonces tenemos la primera cosa que no habíamos hecho antes. Gracias a que sabemos cómo transforman estas cosas con transformaciones de Lorentz, podemos irnos al marco de referencia en reposo del espinor mismo. Podemos estar, en cierta forma, viendo lo que ve un electrón cuando está quieto. Y una de las cosas que no podemos determinar es en qué estado de spin va a estar el electrón cuando está quieto. Puede estar en uno, en otro, o una combinación de los dos posibles estados cuánticos que tiene. Bien, entonces, como no podemos fijar los dos estados cuánticos vamos a tomar un estado cuántico y después el otro total es una combinación lineal. Entonces, si tomamos el caso que U2 es igual a cero, o sea, el caso donde la parte negativa no existe, el ket menos no existe, solo el ket más existe, reemplazo en mis ecuaciones y lo que tengo es que el chi positivo va a ser U1, 1, 0, E a la menos IMT y el otro y el chi más U1, 1, 0, E a la menos IMT, exactamente igual. Y ahora podemos hacer el caso contrario, ya que hicimos una transformación de Lorentz para irnos en el marco de referencia en reposo, podemos hacer la transformación de Lorentz inversa para ver cómo se ve de Espinor ahora que se estaba moviendo. Imagínense que antes teníamos una onda plana viajando a una cierta dirección de propagación, hicimos una transformación de Lorentz para ver cómo se ve quieta y ahora que sabemos cómo se ve quieta podemos volver al marco de referencia en movimiento. Entonces, si hacemos eso y se acuerdan más o menos de lo que vimos antes, habíamos visto que los biespinores chi y ji iban a transformar según unas matrices M o N que dependían si eran gusteadas o rotadas del espacio, que eran las que terminaban transformando los cuadrivectores de Paulio a un lado o para otro. Entonces, yo, sabiendo esa información, puedo ver cómo se ve cualquier espinor, biespinor positivo en cualquier marco de referencia porque simplemente ahora ya sé cómo se ve quieto, lo puedo mover para que se vea todo tranquilo. ¿Qué es lo importante acá? De aquí vamos a hacer una suposición. Como estábamos en el marco de referencia en reposo, nosotros podemos escoger hacia dónde vamos a mover nuestro espinor con el boost, con la velocidad relativa. No es necesario irnos en cualquier dirección, vamos a tomar una dirección que nos haga los cálculos más sencillos. Entonces, en este caso, primero que nada, vamos a definir que la tangente hiperbólica de este ángulo teta, que era el que servía para definir el boost, depende como beta, y la dirección del boost va a ser el eje z. Simplemente porque es más fácil porque ahí tenemos la matriz de Pauli 3 que es 1-1 en vez de estar jugando con las que son complejas o cosas así. Entonces, si hago eso, como yo ya estoy en un marco, no tengo que hacer una rotación, es solamente un boost, lo que habíamos visto es que las matrices M, el M daga en particular, era la matriz P a la menos 1 que era esa que dependía de coseno hiperbólico más seno hiperbólico de teta medios por beta punto signo, que era la clase pasada, y eso en este caso se traduce a E a la menos teta medios por la matriz de Pauli 3, 1-1. Mientras que la matriz N, para este marco de referencia, para ese boost, en esa dirección, es la matriz P y es E a la teta medios por la matriz de Pauli 3 que es 1-1, 0-0. Y aquí estamos viendo la primera cosa que hace especial a los espinores. primero que nada que el espinor chi, el espinor left-handed, cuando yo hago un boost, se disminuye en tamaño, porque este de teta depende de beta, entonces si beta crece, tangente hiperbólica de teta crece, y por lo tanto E a la menos teta decrece. Entonces, si yo estoy en un boost y hago un boost, imagínense, piénsenlo en cierta forma, yo tengo un espinor que es este que está aquí al ser left-handed, piénsenlo, que está girando hacia una dirección, y por el hecho de moverme aceleradamente, o sea, con una cierta velocidad relativa, yo lo que voy a hacer es que esa cantidad de información que está en ese estado empieza a desaparecer, o sea, más chiquitita, en cierta forma como que se ralentiza su viralidad. Es una cosa muy análoga solamente para que lo visual pero lo importante es que este chi cuando yo lo muevo con un cierto p va a irse disminuyendo porque va a ser e a la menos exponencial en medio. La información de que era spin-up se mantiene y su forma de rotar en el tiempo se sigue manteniendo, simplemente que el factor enfrente se hace chico, mientras que el otro se incrementa, o sea, por el solo hecho de estar en un estado que estoy quieto y dependiendo de cómo me mueva con beta mayor que cero o beta menor que cero, yo voy a hacer que uno crezca y el otro disminuya o que uno disminuya y el otro crezca. No es que los dos se transformen, los dos no transforman de la misma manera, uno crece y el otro decrece. Diciéndonos un poco informaciones que el hecho de que la partícula se encuentre en un estado viral con un cierto spin sí va a importar a la hora de hacer una transformación de Lorentz, la información física que contiene el spinor. Ahora, si nos vamos finalmente al marco de referencia en movimiento que era el original, si se acuerdan el término que está acá arriba, perdón, MT o MTAU, que aquí debería corregirlo a MTAU, eso básicamente al ser invariante de Lorentz, en el marco de movimiento va a ser ET menos P por Z. ¿Sigue siendo la misma información? Exactamente igual. Ahora, si hiciésemos el mismo cálculo, pero para el estado con el spin abajo, con el signo menos, con el KET menos, se nos invierten los procesos. O sea, tenemos que el chi menos sería U2 por E a la teta medio, o sea, se incrementaría, mientras que el de acá se incrementaría, y el con chi menos se haría chiquitizo, se disminuiría en tamaño, al igual que este que está acá. Entonces, en cierta forma estaríamos viendo como dos fenómenos contrarios, o sea que, primero, el estado de quiralidad, si es chi o gi, importa, y después importa aún más si es spin up, spin up, perdón, o spin down, en la manera de que crece o decrece. Es como, piensenlo, que ahora vamos, sin querer, vamos a tener que introducir un nuevo efecto, que es cuál es la polarización de estos objetos, o sea, cuál es el estado inicial, porque una cosa es el estado quiral, imagínense que el estado quiral es como, tienen un momento angular, y después cómo está polarizado con respecto a ese momento angular la partícula, si está así o así, y aparte lo vamos a bustear, lo vamos a mover con una cierta velocidad, y eso va a afectar, dependiendo si la base original estaba apuntando en esa dirección, lo va a hacer que crezca, si es que está en esa dirección, o que decrezca, si está en la dirección contraria, mientras que el otro estado quiral, que es el que apunta al otro lado, también le va a interesar cómo lo mueva, porque unos modos se van a alargar, y otros modos se van a achicar, dependiendo de cómo estén polarizados. Ahora, este efecto de polarización, que yo lo estoy llamando, ya se lo había comentado antes, y se llama helicidad, digamos, tenemos dos conceptos que se parecen mucho, pero a la vez son muy distintos, uno es quiralidad, que es como la información más cruda que lleva el espinor, que es quiralidad left-handed o right-handed, y a su vez tendríamos la información de helicidad, que sería el estado cuántico que está cada uno de los viespinores, si es spin-up o spin-down dentro de la helicidad, dentro de la quiralidad. Ya, entonces en ese sentido nosotros ahora vamos a definir una cosa que se llama helicidad. helicidad es un observable, un observable como cualquiera que uno pone en mecánica cuántica se quiere medir un momento angular, y básicamente la helicidad se define como el operador spin-producto-punto-la dirección de propagación de nuestra partícula. Nosotros ya le habíamos comentado en algún momento que los estados virales, cuando tenían masa cero, el operador helicidad, o el que aparecía como sigma sigma.p en la ecuación de Dirac, nos ayudaba que el chi era autoestado de la ecuación del Hamiltoniano. Entonces podemos decir quiralidad y helicidad positiva o negativa. Acá, debido a que las partículas tienen masa, necesitamos separar lo que es quiral de lo que es helicidad. Helicidad se puede medir con un acelerador de partículas, prepara el estado cuántico para que tenga una cierta helicidad, pero no puede controlar la quiralidad de las partículas o sea, de los campos que están dentro. Entonces, este operador de helicidad se define desde la siguiente forma. chi punto, o sea, sigma punto p, que básicamente es sigma minúscula punto la dirección y en la otra diagonal sigma minúscula por la dirección. Básicamente estamos aplicando el operador sigma, que el que nos ayuda es definir dónde está el spin de la partícula, hacia dónde apunta el spin de la partícula, producto punto el vector. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo agarro la solución que acabo de sacar, que les acabo de mostrar, pero ya en el marco de referencia en movimiento, yo tengo distintas características. Primero, el spinor de cuatro componentes, que está dividido en sus partes chi y ji, ambas con la misma, en el mismo estado inicial, ambos con spin up, por ejemplo, va a tener la parte que es e a la menos mt, el t menos pz, y después, cómo se ve en eso reflejado debido al push. Entonces, primero que nada, vamos a definir que los estados más van a ser aquellos que tengan helicidad positiva, que quiere decir que el momentum producto del spin estén alineados, o sea, los dos apuntan en la misma dirección, que el momentum va para allá, el spin apunta en esa dirección, y lo más interesante es que este tipo de objetos, estos spinores de cuatro componentes, ambos con la misma, en el mismo estado cuántico de spin, van a ser autoestados del operador helicidad, o sea, si yo aplico el operador helicidad sobre el psi más, como solamente va en la dirección z, solo me sobrevive el sigma z, y lo aplico aquí, lo aplico acá, este con este, como está, digamos que ese es 1,0, al aplicarlo sobre el 1, menos 1, que es el z, me va a dar más 1, 1,0, y el de abajo básicamente es igual, ambos están polarizados de la misma manera, y eso significa que el operador helicidad actuando sobre el psi más, me da un más 1 por psi más, quiere decir que autovalor, y aparte, psi más, como es una solución de la ecuación de Dirac libre, quiere decir que es la solución de autoestado del hamiltoniano de Dirac, por decirlo así, ya sea un estado que es autoestado del hamiltoniano y autoestado del operador helicidad, por lo tanto, es un buen, es un número cuántico observable y se puede medir, eso para unirlo con cuántica, pero eso significa que básicamente que estos estados, el psi más, es un buen estado, es un estado con los cuales uno va a poder encontrar a las partículas polarizadas, helicidad positiva, y claro, si tomamos el otro caso, no va a ser muy raro pensar de que como la partícula se puede propagar y puede estar apuntando para allá con su spin o para el otro lado, también vamos a tener el estado contrario, el estado que nos va a dar autoestado con valor menos 1, que es el autoestado con helicidad negativa, o sea, aquí hay que hacer dos diferencias, primero, ¿qué son las quiralidades, que son las componentes left y right del espinor, y las helicidades, que son la información que contienen cada uno de los 10 spinores dentro, que uno las define cuando prepara un experimento, cuando uno lanza la partícula, cuando uno tiene un acelerador de partículas, a los electrones los pasa por campos magnéticos para todos dejarlos con una cierta quiralidad, o sea, con una cierta helicidad, perdón, y ahí, con helicidad ya definida, es cuando lo hago chocar y veo lo que sale, porque me va a depender, los procesos físicos van a depender si las partículas van con una cierta helicidad, o con una helicidad contraria, etcétera, etcétera, un poco lo que le habían comentado cuando hacían los estados de Klesch-Kordan, Klesch-Kordan, o sea, básicamente, cuando yo tiro dos electrones en el mismo estado cuántico, el resultado va a tener que, o sea, con el mismo spin, más uno, más un medio, más un medio, el estado final va a tener que ser una cosa que va a ser con un momento angular uno, pero si tiro uno arriba y uno abajo va a tener que ser con un momento angular total cero, y si es dos para abajo con menos uno, etcétera, etcétera. Acá con la helicidad va a ser lo mismo, si yo tiro dos electrones y ambos tienen una helicidad positiva y una helicidad negativa, el estado va a tener que salir con helicidad cero, y si los tiro los dos con la misma helicidad y chocan, van a ser ambos con helicidad más uno, y por lo tanto los resultados van a tener que ser con helicidad más uno, y eso es uno de los casos importantes que aquí no se los voy a contar todavía, pero sí, en su momento cuando veamos QED, imagínense que en QED yo puedo hacer el choque electrón-positrón, así lo voy a dibujar así, no diagramas de Feynman, electrón-positrón, que se aniquilan, usualmente se aniquilan produciendo un fotón y después sale un electrón-positrón, de más M. esto no es un diagrama de Feynman, está pésimamente dibujado como diagrama de Feynman, pero, yo sé que el fotón tiene momento angular uno, entonces, para que ocurra una aniquilación, para que este proceso para que se conserve el momento angular, yo necesito mandar el electrón con un medio y el positrón con un medio, para que me dé uno, o los dos para abajo, para que me dé menos uno, porque el fotón tiene polarización positiva o negativa, dependiendo, pero no tiene polarización cero, si yo quiero mandar un electrón y lo preparo uno arriba y otro abajo, no voy a poder, este proceso se va a ver disminuido a cero, y van a aparecer otros procesos que sí, la partícula mediadora lleva un momento, soporta tener momento angular cero, entonces, controlar el estado inicial de mis partículas me ayuda a saber qué procesos son más importantes que otros y le puedo sacar partículas y así entiendo cómo funciona el modelo estándar y muchas otras cosas, no es llegar y chocar partículas a los locos, sino que uno las prepara para que justo calce. Otra cosa que es importante con respecto a la helicidad es que la helicidad no es invariante de Lorentz, y eso se lo pueden imaginar de una forma muy práctica, imagínense que yo tengo una partícula, yo estoy en un marco de referencia donde tengo una partícula y esa partícula tiene helicidad positiva en el sentido de que piensen que su spin es tal que va girando en esa dirección, va girando así, yo estoy en el marco de referencia donde yo estoy quieto y la partícula se mueve con esa dirección, imagínense que ahora yo me voy en un marco de referencia con la partícula, yo voy a ver que tiene momentum 0, va a tener helicidad indefinida, pero imagínense que yo estoy en el marco de referencia donde voy más rápido que la partícula, eso significa que el estado que estaba así, ahora su velocidad de propagación se va a ver cambiado hacia la dirección contraria, entonces cambió el estado de helicidad, entonces la helicidad sí depende del marco de referencia donde estemos, no así si son estados tirales o no, porque es una propiedad intrínseca del spin ya, entonces, ahora simplemente como vimos los estados de energía positiva, ahora vamos a ver los estados de energía negativa y eso se traduce básicamente en cambiarle en cierto aspecto el signo a la exponencial, porque ahora gira en la dirección contraria a favor del tiempo, recuerden ese truco de que energías negativas se pueden pensar como partículas pero que dejan atrás en el tiempo, entonces por eso es compatible los estados de energía negativa con el sistema físico la ecuación de Dirac sigue siendo igual simplemente que ahora la voy a evaluar para otra solución de onda plana donde estas son las soluciones que tengo acá pero la gran diferencia entre los estados de energía positiva y los estados de energía negativa es en la normalización de mis espinores o de mis di espinores porque debido al signo menos la normalización de uno tiene que ser menos la normalización del otro antes nos aparecía que aquí el estado U la normalización U y acá aparecía U también si yo agarro estas soluciones o sea, les pongo B chi y B si y las aplico en mis ecuaciones de Dirac en el marco de referencia en reposo me va a salir que una tiene que ser menos la otra las normalizaciones ahora son con signos opuestos eso del punto de vista técnico o para el discurso que estamos viendo ahora no cambia mucho porque sigue siendo que la normalización B o la normalización V como la quieran llamar va a tener que ser siempre descrita en términos de dos vectores en dos vectores unitarios el de spin up y el spin down pero lo interesante es que si hacemos todo el cálculo nuevo que es muy directo nos van a dar ahora que en comparación a los estados anteriores este debería haber sido menos perdón pero la idea es que va a ser exactamente igual al caso anterior simplemente que ahora los que eran menos los que eran menos y crecían antes ahora son más y crecen o sea básicamente los estados de energía negativa se comporten como los estados de energía positiva pero todo está e a la exteta medios que antes lo hacían crecer unos y otros de crecer ahora es lo contrario indicándonos también que los estados de energía negativa van a tener propiedades opuestas a las de los vectores con energía positiva o sea partícula antipartícula una cosa importante a revisar es el darse cuenta aquí de la energía positiva no es necesario la energía positiva es más fácil verlo imagínense que en vez de hacer un bus y usar la matriz P alguien hubiera dicho yo no me quiero cambiar de macro referencia solamente quiero ver cómo cambia mi espinor si hago una rotación en ese espacio en el espacio en reposo aquí en vez de una matriz P va a aparecer una matriz unitaria Udaga y aquí una U y esa U va a ser algo como proporcional a E a la menos I Z medios no Z este es Z del ángulo de rotación y este E a la menos I más Z medios y esto si yo lo aplico para un ángulo cualquiera me voy a dar cuenta lo que les comentaba que tengo que si hago una rotación en 2pi simplemente voy a estar pasando del estado 1 al estado 0-1 y si hago la rotación en 4pi vuelvo a estar al estado 1-0 y eso es lo que les comentaba que los espinores necesito hacer una rotación en el espacio dos veces para que rote bien siempre se queda va a mitad de paso el espinor y eso es una de las cosas que se puede ver ahora en este punto de la materia del curso simplemente como curiosidad para que no es necesario que lo ya más adelante si toman cursos de teoría cuántica de campo cuántica avanzada etcétera esto ya se va a ver con más detalles simplemente ahora ahora se lo estoy comentando para que sepan las palabras y la nomenclatura que van a escuchar en algún curso más avanzado entonces uno de los puntos importantes cuando uno tiene una teoría de física de partículas y lo mismo pasa con la mecánica clásica básicamente cuando ustedes tienen para hacer la analogía antes de meternos con esto de los grados de libertad cuando ustedes veían en mecánica clásica que tienen un sistema físico y ese sistema físico se puede mover en las tres dimensiones uno dice que tiene tres grados de libertad pero debido a las interacciones un sistema físico no necesariamente se tiene que mover en tres dimensiones porque puede ser un movimiento planar que ocurre en un plano por ejemplo un péndulo mientras no le de movimientos raros el péndulo solamente se describe por dos dimensiones por el movimiento de dos dimensiones y a pesar de eso por la restricción del péndulo realmente yo tengo un grado de libertad que es el ángulo porque el radio no lo puedo digamos que un pándulo inextensible entonces cuando uno considera lo que son las ecuaciones de movimiento a un sistema físico que son hacer las ecuaciones de la gran uno lo que está haciendo es relaciones entre los grados de libertad lo mismo pasa en partículas uno tiene una teoría que tiene su lagrangiano y el lagrangiano lo que está haciendo es relacionar los grados de libertad del sistema a través de la ecuación de movimiento y de las reglas de la diversidad especial etcétera etcétera entonces cuando uno ve las soluciones libres de la ecuación de Dirac uno estudia lo que son los grados de libertad un spinor son cuatro componentes pero no son cuatro números reales son cuatro números complejos en principio uno tiene ocho grados de libertad las ecuaciones de Dirac las ecuaciones de movimiento me relacionan esos cuatro esos ocho grados de libertad me los reducen a un número menor a cuatro y esos cuatro a su vez por las características internas que pueden tener spin up y spin down al final yo me puedo quedar con cuatro posibles casos de partículas partículas antipartículas los estados de energía positiva solamente yo los voy a poder encontrar con elicidad positiva o elicidad negativa sin interacciones estas son partículas libres yo las lanzo en el universo y nunca más dicen nada simplemente se movieron se propagaron las puedo poder definir con elicidad positiva negativa como partículas con energía positiva o las voy a poder encontrar como antipartículas con elicidad positiva o elicidad negativa reduciendo los grados de libertad originales que tenía ocho los vamos reduciendo a través de la ecuación de Dirac y después de la subdescomposición que podemos encontrar dentro de un estado y eso entonces después más adelante cuando empecemos a ver cosas como los neutrinos fermiones de Majorana que son como son como espinores pero con logrado libertad reducido a la mitad porque nos basta y sobra para describir el movimiento de una partícula de onda libre una onda plana pero esos son para otro tipo de partículas que no tienen carga eléctrica que no tienen otras características que aquí la estamos considerando porque estamos hablando de la ecuación de Dirac bien bien entonces como tarea lo que les estaba comentando controlar la solución de onda libre en el marco de referencia pero bajo una rotación espacial para darse que ustedes se den cuenta que hay que darle la vuelta 4pi para volver el espinor o sea básicamente si yo roto el espacio mi espinor que estaba apuntando hacia arriba de repente apunta hacia abajo a la primera vuelta y a la segunda vuelta rota para arriba y esa es como una de las características que tienen los espinores si yo hiciese el mismo tratamiento que hice ahora y hiciéramos las soluciones de onda libre de onda o sea las soluciones libres de la ecuación de Klein-Gordon yo agarraría el campo escalar lo roto y no le pasa nada no cambia en ningún sentido si yo agarrase las ecuaciones de Maxwell me voy bueno una ecuación de Maxwell con masa y me voy al marco de referencia en reposo de esa partícula con masa con spin 1 me daría cuenta de que cuando si yo originalmente la tengo apuntando hacia arriba le doy la vuelta al espacio roto el espacio en una vez y mi partícula o sea ya cuando llegué a la mitad de la rotación la partícula había rotado y cuando volví a los 2pi volví a la posición original y así y así y así con todas las otras partículas entonces pero depende de que tengan un marco de referencia en reposo en el caso del fotón yo no me puedo ir al marco de referencia del reposo del fotón porque al no tener masa se mueve la velocidad de la luz y ahí no no tenemos forma de hacer ninguna rotación ni nada se nos rompe la ecuación eso entonces mañana vamos a ver en principio ojalá para que no se mañana vamos a ver lo que el nos vamos a centrar ahora finalmente creo que llegamos al paso donde vamos a ver la simetría interna del arranquero de Dirac y vamos a juntarlo con el electromagnetismo y ahí modelo estándar para arriba interacciones débiles y y el modelo estándar y ahí se van a ir contentos con la casa eso voy a apagar la grabación que no se van a ir y ahí se van a ir y ahí se van a ir y ahí se van a ir